Hola familia, como sois varios los que me habéis preguntado el tema de los test y es un poco liado lo que están diciendo las televisiones os voy a hacer un pequeño esquema a ver si sois capaces de entenderme imaginaros que esto que voy a pintar ahora es la curva de la enfermedad, ¿de acuerdo? aquí empezaría a recuperarse el paciente pues bien, la famosa PCR de la que todo mundo habla lo único que hace es detectar si hay virus o no en el organismo es decir, que solamente mientras tengamos el virus dentro de nuestro organismo nos saldría positivo, más o menos en esta franja, ¿vale? otro tipo de test es el que valora las IgM que son unos anticuerpos específicos, llamados M que lo que detectan más que nada es si el cuerpo está sufriendo ese virus en el interior esa curva, esos anticuerpos, perdonad, estos anticuerpos, estos anticuerpos IgM empiezan un poquito después de que hayamos estado en contacto con el virus y prácticamente desaparecen, ¿vale? unos 15 días o así después de que hayamos pasado el virus este test es el que le suelen hacer a la gente para decirle si está libre de viremia o no cuando te dicen, ha pasado la enfermedad pero ya no tienes al virus ¿vale? es porque normalmente les hacen esta prueba ¿vale? este es otro, perdón, este es otro tipo de test y el tercer test más interesante y el que tendrían que empezar a hacer a la población es el que valora los IgG totales que estos sí que son los anticuerpos que tienen algo de memoria es decir, que nos vale un poco para proteger en el caso de que, para proteger, en el caso de que volvamos a estar en contacto estos se empiezan en el momento que el paciente se está empezando a recuperar de la enfermedad aproximadamente por aquí, ¿vale? y se alargan en el tiempo ¿cuánto tiempo? eso es lo que no se sabe todavía ¿de acuerdo? entonces, estos los tres tipos de test y cuando os hagan algún test es importante que sepáis si es la PCR, si es la IgM o si es la IgG PCR e IgM, más que nada, os van a valorar si tenéis virus en el interior ¿vale? y IgG, ver si tenéis anticuerpos ¿qué sería lo ideal para una persona? pues que lo ideal sería que fuera PCR negativo es decir, no tiene al virus dentro IgM negativo es decir, no está pasando la enfermedad e IgG positivo es decir, ha pasado la enfermedad y tiene anticuerpos residuales que le van a proteger si viniera otras veces bueno, más que nada, espero que lo hayáis entendido imaginaros una persona que nunca haya estado en contacto con el virus pues sería negativo, negativo, negativo ni tiene el virus, ni lo está teniendo ni ha tenido en el pasado para tener anticuerpos y así diferentes cosas espero que os haya servido de algo gracias